Muy buenas tardes a los escritores de ficción, o escribimos también poesía o ensayo, nos encanta que de vez en cuando nos propongan un tema para pensadores, porque nos obliga a pensar. Hay una división fundamental del escritor entre el escritor artista o el escritor pensador. Al escritor pensador se le suele llamar intelectual, que es una categoría superior del espíritu, y por eso de vez en cuando nos encanta que nos propongan un desafío que consiste en reflexionar sobre una parcela del conocimiento. La cultura popular me ha preocupado mucho desde hace muchísimos años, en principio porque yo partía de una situación de mestizaje cultural. Por una parte, mi sustrato, mi acumulación de conocimiento, partía en buena medida de una cultura de barrio, de una cultura mediática, de lo que eran medios de comunicación en mi infancia, a la cual no había llegado todavía la televisión, y por otra, la cultura académica, la cultura que se recibe en la universidad, y hasta cierto punto la obligación personal de establecer una síntesis. Cuando se planteó la década prodigiosa de los años 60, en la que se asimilan los valores del pop, de la cultura popular, como un instrumento a utilizar, yo creo que hay dos estrategias en relación con el pop. Por una parte, la estrategia de la elite cultural que considera el pop, el acercamiento al pop como un juego, como algo lúdico, como utilizar materiales baratos, materiales de segunda clase cultural, para incorporarlos a un collage, a un collage cultural en el que te vienen otros elementos, por ahí iría, por ejemplo, el ensayo de Susan Sontag sobre la Kulturkamp, o los que, en cierto sentido, están reivindicando hasta qué punto lo que se llama entonces cultura popular, que ya es cultura de masas, o que empieza a ser una preformación de lo que aún sería más cabalmente cultura de masas, está ya exigiendo un papel, una toma de consideración, una toma de conciencia dentro de la percepción de la cultura en su copo. Cuando se plantea un debate de este tipo, bajo el lema de hacia unas nuevas formas de cultura popular, procesamente hay que plantearse el sujeto, para quién se quiere una cultura popular, quién está pidiendo una cultura popular, quién es el sujeto que está reclamando. Si se pide una cultura popular, lógicamente el sujeto es el pueblo. Yo me planteo seriamente si el pueblo existe, sobre todo en el sentido que hemos dado la palabra pueblo, que le han dado los antropólogos o que le han dado los sociólogos, a lo largo de los tres siglos, sobre todo a partir de la exaltación del pueblo con las ideas del romanticismo, y hasta qué punto en estos momentos es un concepto completamente desfasado, no utilizado, y que en cambio te remiten constantemente a un concepto diferente, que encarna mucho más la agrupación social en la época contemporánea, que sería el concepto de masa, cultura de masas, por una parte del debate, del análisis habitual, en cambio cultura popular, en muchos aspectos, y sobre todo cuando estamos instalados en la postmodernidad, y en el descrito de la teoría crítica, y de la cultura crítica, hablar de cultura popular, en muchos momentos te expones a ser acusado de marxista nostálgico, es decir, es como una denominación maldita, tiene como una carga peyorativa, como respondiendo a unas antiguas categorías a la hora de juzgar cómo se podría hacer cultura y para quién. El sujeto, cuando consultas un diccionario de sociología y buscas la palabra pueblo, te remiten a público o te remiten a masa. Y normalmente se considera a la masa, todavía bajo un concepto, de multitud de personas políticamente pasivas, multitud de personas que se sitúan ante el desafío político, desde la pasividad. Y es un concepto heredado, todavía, de cómo asumieron la aparición de las masas, resultado de la revolución industrial y resultado de la presión demográfica del siglo XIX, en buena parte consecuencia de la revolución industrial, por parte de los señoritos de la cultura. Las masas y la necesidad de denominarlas, como suele ocurrir en el origen de búsqueda del lenguaje, es para defenderte de algo que temes o de algo que ignoras excesivamente. La denominación masa la crean los señoritos de la cultura en el siglo XIX y, en cierto sentido, la han ido manipulando, la han ido utilizando, la han ido instrumentalizando y la han ido asumiendo en función de sus propios intereses estratégicos en relación a este nuevo sujeto histórico. La definición original, multitud de personas políticamente pasivas, ha sido corregida históricamente. La lectura marxista del concepto de masas le añade que es una multitud de personas pasivas hasta que adquieren conciencia de clase. En el momento en que adquieren conciencia de clase dejan de ser masas y hay una vanguardia de ella que se convierte en un sujeto histórico de cambio, que sería el proletariado, como la parte más consciente destinada a hacer el cambio, pero el prejuicio sobre las masas ha funcionado y sigue primando hoy cuando incluso toda la sociología asume, como algo inapelable, que cualquier estrategia cultural va dirigida fundamentalmente a las masas. Uno de los pensadores más lúcidos en España, quizá porque no era un pensador propiamente dicho, sino un poeta, António Machado, hace decir a uno de sus apócrifos, Juan de Mairena, que las masas son una invención de la burguesía para ametrallarlas. Si la burguesía asumía el concepto de pueblo, asumía el concepto de otro referente, era muy difícil ametrallarlas. Ahora, a una masa se la puede ametrallar. Es un concepto amorfo, un entidad amorfo, sobre la cual es muy fácil disparar. No está mal que lo retengamos esto como un referente, porque las formas de ametrallar han cambiado con los tiempos, según las circunstancias, y según algo que en política se ha llamado siempre correlación de fuerzas. Otro pensador español, que era novelista, y quizá por eso no pensaba tanto como los pensadores en sí mismos, formula una cierta prevención ante todo lo que significa grupo, gregarización, y dice que los individuos pueden sentir compasión, pero los pueblos no. Es una idea muy derivada de Schopenhauer, de hecho Schopenhauer es el pensador que más influye sobre Baroja, mucho más que Nietzsche, pero está en conexión con este prejuicio que la élite cultural está elaborando ante la aparición de ese sujeto histórico nuevo, las masas, que no acaba de entender cuál va a ser su rol. Masas equivale, para los pensadores que van desde Nietzsche hasta Spengler, o el propio Ortega, a ser a una cierta aprehensión del declive civilizatorio, en relación o en comparación o en competencia con la que haya significado el sujeto individual como un individuo capaz de razonar, de comprender y de actuar como un agente activo sobre la sociedad y no como un agente de carácter pasivo. El cambio de percepción de hasta qué punto esa nueva perspectiva que podía ofrecerse de la sociedad o de la realidad a través de las masas, hay una doble curiosa lectura por parte de Freud y del marxismo que en ese sentido son coincidentes. Freud no condena a las masas en el sentido elitista como habían hecho otros intelectuales anteriores a él, en parte porque él era muy consciente como uno de los primeros analistas de la profunda crisis del yo burgués, la profunda crisis del yo y del individuo o de la idea, del imaginario de individuo que había creado la burguesía, sino que siempre fija la idea de las masas unidas a un referente que pueda actuar sobre ellas o que pueda actuar como una conciencia externa sobre ellas. Es curioso que el marxismo utiliza una interpretación de las masas también unida a una idea de finalidad superadora. Las masas pueden tener una finalidad superadora y de ahí viene esa afirmación de Marx cuando dice que las ideas pueden convertirse en instrumentos de cambio cuando se encarnan en las masas. Si las ideas se encarnan en las masas y se convierten en instrumentos de cambio es que tienen una capacidad cultural a través de un nuevo sujeto de acción cultural que serían las masas. Porque en definitiva, cultura no es otra cosa aparte de una concepción cultural que sería la acumulación del patrimonio la acumulación del saber ya asumido hay otra dimensión de lo cultural que sería cultura como conciencia o sea, cultura como conocimiento del propio rol del propio papel social de la propia finalidad ligada a tus propias necesidades y en ese sentido conectaría con la idea de cambio había que cambiar la realidad había que cambiar las condiciones sociales económicas y políticas superar las condiciones de alienación las condiciones de explotación para llegar a una nueva dimensión de carácter cultural. Aquí aparecería por primera vez un diseño de lo que podía ser una cultura de masas una cultura popular de carácter positivo había que crear una cultura popular emancipatoria basada en la idea de emancipación de cambio de condiciones de vida y de apuesta por finalidades históricas de superar y de abastecer las necesidades reales. Esto supera la idea de que la masa es ajena por sí mismo al crecimiento continuo del espíritu y nos instala en una nueva dimensión y es que las masas pueden posibilitar ese crecimiento del espíritu si son conscientes de que son el destinatario social de ese crecimiento. Quiere decir las ideas de optimismo de la idea de progreso que rige hasta prácticamente los años 70 de este siglo es la idea del crecimiento continuo crecimiento continuo en lo material crecimiento continuo económico pero también crecimiento continuo del espíritu. Ese crecimiento continuo se basa en la idea de que lo nuevo siempre es mejor que lo anterior o al menos síntesis entre lo viejo y lo necesario y que esa dinámica se propicia gracias a la existencia de unas vanguardias que son las capaces de detectar la quiebra de lo establecido la quiebra de lo instalado para plantear la necesidad de lo nuevo la necesidad del cambio. Esas vanguardias están imbuidas de una idea de optimismo histórico de crecimiento si esas ideas de crecimiento y de salto cualitativo dentro de lo histórico la pueden transmitir a las masas obtienen a unos cómplices extraordinarios para que eso pueda cumplirse. Por eso los grandes fenómenos de este siglo de intentar crear una alternativa de cultura popular diferente están ligados con revoluciones. Los tres grandes intentos de crear una cultura popular para la emancipación los encontramos en la revolución soviética en los primeros diez años en los años veinte en la revolución cubana y también en los primeros diez años en los años sesenta o en las experiencias de la unidad popular del gobierno de la unidad popular chileno en los poco tiempo que pudo ejercerse. Había la necesidad de crear una alternativa a la cultura que se le había atribuido a las masas como entidad pasiva para dotarles de un carácter de sujeto activo capaz de ponerse en un proceso de conciencia cultural para la emancipación superadora de la alienación y de la explotación. El concepto anterior que se tenía de cultura popular estaba muy ligada al de cultura tradicional agraria lo que había quedado de una cultura tradicional agraria en el momento en que se pasa del campo a la ciudad y las formas de cultura que generan las primeras formaciones de vida urbana de cultura urbana cultura de barrio cultura de clase aquí es la escasa posibilidad que había en las ciudades creadas por la primera revolución industrial de crear focos de creación de emisión cultural propia cuando en realidad más bien tenían que vivir a la espera de que les llegasen propuestas culturales de otras dimensiones de hecho la historia de la cultura obrera desde el siglo XIX hasta Margaret Thatcher sería la historia de la creación de intelectuales propios de una conciencia propia y de una cultura propia y de unos códigos propios pero en base a que no había una acumulación propia de este nuevo sujeto histórico de cambio y que tiene que esperar un tiempo para que por ayuda de otros sectores sociales o por su propia capacidad de análisis de construcción de lo real y de búsqueda de códigos propios llegar a una comprensión a la capacidad de teorizar sobre su circunstancia de tener conciencia sobre la circunstancia que es una forma de tener cultura esta vinculación esta idea de que cultura popular es básicamente lo que se ha sedimentado de una tradición y lo que se ha creado con respecto a las nuevas condiciones sociales del siglo XIX la heredamos todavía los miembros de mi promoción no es azaroso que casi todos los escritores españoles de mi edad los escritores significados empezáramos nuestra carrera literaria con una reflexión sobre nuestra educación sentimental y nuestra educación sentimental estaba basada en los instrumentos de inculcación cultural pop de inculcación cultural popular radio canciones la influencia de los medios de comunicación de masas en nuestra formación un intelectual 20 años más viejo podía desdeñar el cine podía desdeñar la televisión podía desdeñar la radio podía desdeñar porque prácticamente no habían operado en su formación nosotros teníamos que asumir estos instrumentos porque habían empezado a afectar a nuestra capacidad de acumular patrimonio y nuestra capacidad de tomar conciencia con respecto a la realidad los años definitivos para comprender ese cambio de ritmo tremendo entre cultura popular concebida como lo que queda de la cultura tradicional o lo que queda de la sabiduría convencional y lo que ha podido crearse con esas nuevas formas de cultura popular creadas por las acumulaciones derivadas de la revolución industrial son los años 60 ¿por qué son los años 60? porque ahí es cuando empiezan a intervenir duramente con una gran contundencia los medios de comunicación de masas es ahí cuando hay redes estables hoy que utilizamos la palabra red en un sentido emancipatorio hay redes estables de transmisión de mensajes de transmisión de conocimiento de transmisión de saberes que están modificando lo que es memoria culta lo que es la precaria manera de acumular memoria culta que se ha tenido en el pasado y que están incluso forzando los ritmos de aprensión y de consumo de cultura les voy a poner a ustedes un ejemplo muy concreto cuando yo estudiaba literatura española una parte importante de la literatura que a mí me enseñaban era la canción tradicional la canción tradicional que aún sobrevive en España y en algunos bajo determinados prismas antropológicos aún se podría decir que sobrevive todavía o sobrevive como una arqueología del espíritu pues era el resultado de una acumulación de siglos de cantar sentimentalmente canciones de trabajo canciones de protesta que se habían acumulado a lo largo de los siglos y que formaban parte de una memoria heredada una cultura todavía oral heredada esta corriente de canción tradicional cuando irrumpe en la sociedad contemporánea da lugar al primer conato o las primeras formas de lo que podríamos llamar canción de consumo estas canciones de consumo que tienen el primer soporte de transmisión de masas que sería la radio a partir de los años 30 y sobre todo a partir de la electrificación del país en los años 40 y en los años 50 propician una cierta modificación de esa pauta de la canción tradicional en una nueva pauta cultural que sería lo que en España se llamó la canción nacional o la tonadilla a través de su reinterpretación y su nuevo vehículo de transmisión pero aún seguía moviéndose según pautas de conducta y de relación emisor-receptor muy vinculadas a lo tradicional por ejemplo una canción como Mi Jaca que sin duda estaba impregnada de una sentimentalidad agraria que aún respondía a una España agraria se estaba cantando a una jaca cuando todavía los camiones o los carros que recogían las basuras iban con caballo pero poco después ya no irían con caballo pero aún la gente seguía cantando una canción porque visualizar la jaca mentalmente estaba próxima a su propia experiencia incluso urbana una canción como Mi Jaca dura 30 años es una canción que se canta en los años 30 se canta en los años 40 y se canta en los años 50 en los años 60 ya deja de cantarse porque en los años 60 empieza el mercado de la canción que significa que una canción tiene una duración limitada tiene una duración que el propio mercado la va eliminando y va abriéndose a nuevas percepciones y a nuevas a nuevas canciones si nosotros hiciéramos un análisis y yo lo hice en aquella época en la época en que empezaba a hacer poesía pop y análisis y lo que me llevó después a escribir Crónica Sentimental de España el análisis de esa canción popular me enfrentaba a un primer conflicto de cómo de hecho algo que se parecía a lo que ahora llamamos la industria cultural estaba de hecho destruyendo esa posibilidad de supervivencia de lo que llamábamos la cultura popular estaba introduciendo nuevas pautas nuevos referentes e incluso la introducción de medios de uniformación cultural como podía ser la televisión en el campo en la cuna aclaria de esa sentimentalidad estaba creando referentes e imaginarios culturales que forzaban al receptor a percibir el desafío cultural con unos nuevos códigos con una nueva dimensión que desacreditaban fundamentalmente lo que él había acumulado como experiencia culta lo que él había acumulado como experiencia culta mediante lo tradicional mediante el traspaso de experiencias y de sentimentalidades y de capacidades de leer o de interpretar de generaciones en generaciones empezaba a ser cuestionado ya por la irrupción de lo que podríamos llamar la industria cultural en ese momento en los años 60 curiosamente como es cuando fragua este fenómeno es cuando aparece la primera diversificación de lecturas críticas con respecto a lo que significa la cultura de masas la aceptación de que de hecho la cultura popular ya hay que interpretarla en clave de cultura de masas si no recurres a creación de reservas culturales que en realidad acabarán convirtiéndose en territorio de cultivo y en territorio de indagación para antropólogos es cuando aparece lo que había sido el descrédito de la cultura de masas interpretada en clave de lo que yo he llamado señoritos culturales el descrédito de Nietzsche el descrédito de Spengler el descrédito del propio Ortega que desprecia profundamente esas formas culturales ni siquiera utiliza la palabra masas con respeto y prefiere referirse a la gente en los años 60 se diversifica el frente intelectual con respecto a esas nuevas formas de cultura popular que de hecho ya son cultura de masas manteniendo distintas actitudes de carácter crítico podía por una parte catalogarse lo que significa la reacción de condena drástica y esencial esencialista de lo que es el papel de la industria cultural y ahí tendríamos las lecturas que hacen desde Adorno hasta Marcuse o hasta Moreno ese desprecio y crítica de lo que significa estas formas de cultura de masas como instructivo de la cultura popular van desde el elitismo fundamentalista de Adorno que podría ser concebido casi como un fundamentalismo fundamentalista la percepción más sutil de Marcuse por cuanto es un pensador que está en conexión directa con lo que significa el núcleo mismo del papel de la industria cultural con respecto a las nuevas formas de Estados Unidos o un Moreno que está haciendo un análisis entre el humanismo y el postmarxismo interpretado en aquella época con respecto a lo que puede significar este intento de corrupción social mediante un subsistema cultural que en realidad trata de controlar socialmente en realidad esta propuesta de la industria cultural condicionando que cultura recibe y que patrimonio que selección hay del patrimonio para que llegue al sujeto social puede ser un instrumento evidentemente de control un instrumento para controlar la idea de finalidad la idea de rol incluso el papel de la identidad y corregir esas identidades peligrosas que ha creado la lucha de clases como el sujeto histórico de cambio corregirlo tratando de corromperlo mediante la introducción dentro de una identidad dictada por el mercado de la cultura culturas a la percepción que podría ir desde la lectura pesimista y completamente negativa de Moren hasta la lectura un tanto dubitativa de Hartzman o Setzenberger en el cual aún planteándose que la cultura en realidad se plantea un dilema en uno de sus libros en los que recoge los ensayos que fundamentalmente ha dictado curiosamente a través de un medio de comunicación de masas como la radio una parte importante de los ensayos de Hartzman han estado pensados para la radio la radio alemana naturalmente no la española pero cuando se plantea si realmente se está creando una nueva cultura o se está creando una cultura que trata de poner de acondicionar al receptor para que acepte las reglas del juego el nuevo orden social económico etcétera etcétera parten todavía de la necesidad de crear culturas alternativas con respecto a lo que significa el impacto de los sistemas creados por la industria cultural la capacidad que aún le queda a un sujeto a una conciencia externa social a una vanguardia de plantear a la sociedad un espejo para que vea los efectos nocivos de una cultura condicionada por la industria cultural y ofrecerle posibilidades de una cultura alternativa de una contracultura la palabra contracultura es una palabra dominante en los años 60 y hasta el comienzo de los 70 partiendo de la crítica de la percepción de lo que realmente está significando la cultura que se está transmitiendo ya socialmente a través de los medios de comunicación la cultura que se transmite es sincrética está basada en una mezcla de contenidos que precisamente han de llevar a una desorientación sobre la situación y la capacidad de conciencia del sujeto histórico en la sociedad en la que se ha establecido y la homogenización en tanto y en cuanto se ofrece una cultura en nombre de un consumidor privilegiado de un consumidor modelo que es el que en teoría estaría pidiendo este tipo de cultura la estaría exigiendo como el sujeto histórico positivo al cual en este momento hay que atender se habla en aquella época del hombre medio ideal yo creo que se está prefigurando lo que hoy es el sujeto referencial de la cultura realmente existente que sería el gran consumidor en realidad se está ya diseñando este sujeto en nombre del cual se están creando pautas culturales se están transmitiendo jerarquías de valores se está filtrando el uso el uso del patrimonio que sería el gran consumidor el hombre que está en disposición de responsabilizarse de una cultura basada en el consumo y en la capacidad de selección que tiene el mercado y la libre elección que permite el propio mercado hoy deberíamos enfrentarnos a esa posibilidad de cultura popular partiendo de la idea de que la cultura hegemónica es una cultura industrializada y que frente a esa cultura industrializada que se le puede oponer que no sean ejercicios y varitas minoritarios selectivos segmentados que pueden tener un carácter de resistencias aisladas o pueden tener un carácter de parcelas destinadas a nuevos y varitas del espíritu que rechazando esa vulgarización tremenda que implica el asumir que la cultura de masa está preparada por la industria cultural siempre quedará una parcela para los diferentes siempre quedará una parcela para los diferentes identificando diferentes no con una resultante sino con un voluntariado el voluntariado de lo diferente frente a restos de los planteamientos culturales alternativos deberíamos plantearnos que queda de lo que habíamos pensado durante un largo tiempo que era realmente la cultura popular frente a lo que podía significar la cultura creada por la industria cultural que queda del sustrato de la cultura tradicional y que queda del sustrato de la cultura crítica para mí los dos elementos pivotes sobre los cuales podría descansar una reconstrucción del imaginario de una cultura popular por una parte el sustrato de lo tradicional de lo tradicional vivo de lo tradicional necesario que aún sigue satisfaciendo necesidades de identidad o necesidades de expresión y por otra parte que queda o cómo podría reformarse reciclarse o resituarse la cultura crítica y para qué en nombre de quién de qué sujeto histórico habida cuenta de que estamos hablando de que el sujeto histórico realmente existente es eso que llamamos las masas los optimistas en un momento determinado hablan de que hay una superabundancia de elecciones y que de hecho estaríamos en condiciones de elegir suficientemente y que de alguna manera hay una inteligencia social que llevaría a elegir aquellas pautas referentes cánones culturales que fueran realmente necesarios para la propia realización la propia realización del sujeto individual o la propia realización del sujeto colectivo yo recuerdo que hace 30 años la primera promoción que aceptamos la inevitabilidad de los nuevos utillajes de transmisión cultural de las nuevas reglas del juego de la transmisión cultural basamos nuestro análisis en la necesidad de sin considerar de eludiendo a la crítica que partía del hecho de que era intrínsecamente perversa estas nuevas pautas culturales creadas por la masificación y por la industria cultural de que manía podríamos darle un sentido progresista de que manía podríamos darles una nueva finalidad histórica yo hablaría en este sentido de lo que el propio Hans Manos Enchenberger plantean sus análisis en aquella época luego que plantea Armand Matelar sobre todo a partir de la experiencia que le ofrece su papel como intelectual orgánico de la unidad popular o lo que yo mismo en aquella época estaba escribiendo en los medios de comunicación de aquí unos ensayos que empecé a publicar sobre medios de comunicación de comunicación de masas teníamos que asumir las inmensas posibilidades técnicas que habían aparecido condicionadas por el desarrollo del utillaje mediático pero que en definitiva estaban instrumentalizadas y obstaculizadas por el poder político lo que había que romper era la barrera que el poder político oponía a que este desarrollo técnico esta nueva capacidad de divulgar cultura de divulgar conocimiento creaba el propio utillaje entonces ¿de qué se trataba? de apoderarse del utillaje y de cambiar el contenido ya no se discutía que si el continente era en sí mismo envilecedor manipulador intrínsecamente perverso sino de lo que se trataba era de apoderarse del utillaje para a través de conectar con el destinatario social que nos interesaba el destinatario social llamado a ser un sujeto histórico de cambio entonces lo interesante era transmitir esas ideas emancipatorias utilizando toda la maquinaria cultural y comunicacional que en aquel momento se estaba planteando partíamos quizá todavía de la idea de que el pueblo era un conjunto de personas que forman una comunidad y que son conscientes de que forman esa comunidad esa idea de pueblo yo creo que ha sido totalmente superada por la idea de masas como ha sido superada la idea de que cultura popular se entendía como el conjunto de costumbres colectivas y funcionales heredadas de épocas pasadas y también como la sedimentación del saber que identificaba a esos sectores sociales por una parte el patrimonio acumulado del saber ya realizado que había podido llegar a esos sectores y que había sido filtrado por su capacidad de interpretar y por otra parte su capacidad de consciencia sobre lo que realmente necesitaban buscando cómo ha quedado toda esa situación en la situación actual yo haría un ejercicio de análisis o de segmentación de cuáles son los factores reales que crean la formación de cultura el acceso a la cultura en la época actual hoy día por una parte tenemos la cultura patrimonial lo que ya se ha sabido y que heredamos los mecanismos que hay de acceso a ello y por otra parte el aspecto cultural para mí más interesante y es el tomar consciencia de quiénes somos y qué deberíamos querer o qué deberíamos pretender es decir el conjunto de nuestras necesidades reales y no necesidades impuestas por un sistema de poder cultural o por un sistema de poder estrictamente político o social ¿qué interviene hoy día en la formación de consciencia? bien por una parte tendríamos que asumir que el hecho fundamental es la ubicación condicionada por el nacimiento la pertenencia social el segmento social al que perteneces el barrio en el que naces la fachada de la casa que tienes delante cuando aprendes a mirar los códigos lingüísticos a los que accedes inmediatamente el patrimonio que ya ha acumulado el sector social en el que te instalas por el mere hecho de nacer esa es tu primera toma de conciencia de lo real y de capacidad de forcejear con lo real sigue no siendo lo mismo por más que cuando compras en las rebajas de Mark Spencer o compras en las rebajas del corte inglés eso es igualitario en cierto sentido pero sigue siendo no siendo lo mismo nacer en un barrio como este o nacer en Pedro Alves o nacer en otro lugar de Barcelona eso condiciona procesalmente una primera toma de conciencia de la realidad la segunda fase de conciencia la establece la educación cuando te educan te integras dentro de un aparato controlado por el poder establecido si ese aparato además está consensuado democráticamente tú has de entregarte a ese aparato y te entregas a ese aparato sin sospecha sin sospechar de que ese aparato pueda estar en contra tuya puesto que ha sido consensuado democráticamente es lógico que ese aparato esté a tu favor y que por lo tanto esté transmitiendo una conciencia cultural que de hecho está contigo no es tu enemiga esa conciencia cultural marco esto de cara sobre todo a aquellos de ustedes que son jóvenes marcando la diferencia de lo que significó para nosotros cuando este aparato educativo lo recibimos bajo el franquismo era un aparato sospechoso cuando tenías que defenderte del aparato educativo en cambio hoy día a nadie se le ocurre que ha de defenderse del aparato educativo en realidad es un aparato pactado por una división de poderes y que en teoría has de pensar que actúa a tu favor sin plantearte muchas veces hasta que punto ese aparato educativo está basado en perpetuar un determinado sistema de valores o también el nombre de ese referente privilegiado de ese consumidor privilegiado en nombre del cual se está construyendo una jerarquía de valores y un sistema de transmisión de ese conocimiento la segunda fase de creación de una consciencia de una cultura sería pues el aparato educativo y luego a partir de ese momento se establece una desigualdad social fundamental los que acceden a conocimientos superiores los que van a la universidad dispondrán de unos elementos de análisis y de distanciamiento crítico superiores con respecto al saber convencional y con respecto a su capacidad de tener conciencia de sí mismos los que no acceden a ese nivel solo tendrán dos instrumentos de educación cultural su acción directa su toma de contacto directo con la realidad a través por ejemplo del trabajo o a través de las relaciones sociales inmediatas o bien los medios de información los medios de comunicación es aquí cuando hay que tener en cuenta el papel importantísimo que sobre la creación y sobre la posibilidad de modificar las actuales reglas del juego sobre la formación de la cultura tiene el aparato comunicacional la maquinaria de informar y de qué manera esa maquinaria ha sido profundamente afectada en los últimos 25 o 30 años por la universalización o globalización de los centros de emisión de cultura audiovisual y incluso por la globalización de las pactos culturales transmitidas por cualquier soporte informativo o por cualquier soporte de transmisión de culturalización Toffler escribía que la irrupción de la información masificada multiplicó el número de canales por los que el individuo obtenía su imagen de la realidad el niño no recibía ya sus imágenes de la naturaleza o de las personas sino también de los periódicos de las revistas las radios y más tardes de la televisión por regla general la iglesia el estado la escuela el hogar continuaban hablando al unísono esforzándose mutuamente pero los propios medios de comunicación se convirtieron ahora en un gigantesco altavoz y su poder fue utilizado a través de líneas regionales étnicas tribales y lingüísticas para uniformizar las imágenes que fluían en las corrientes mentales de la sociedad si partimos del principio de que cultura es el conjunto de conocimientos de una persona o de una colectividad en una época determinada y que eso daría la dimensión patrimonial de la cultura tendríamos que acceder a la segunda interpretación de lo cultural como precisamente relacionado con la propia palabra cultura el cultivo de esos conocimientos de lo que ya se sabe para acceder a nuevas cotas de saber a nuevas cotas de conciencia y no por sí mismas sino en función de nuestras necesidades esos conocimientos que forman parte del patrimonio que son conocimientos creencias capacidad de degustar artísticamente de descodificar arte o de descodificar literatura normas de conducta individual o colectivas derecho moral costumbres forman parte de un patrimonio activo que debería ser modificado en función de las nuevas condiciones y de las nuevas necesidades y por lo tanto de los nuevos objetivos de los nuevos objetivos por establecer la cultura de grupo de cualquier grupo que en el pasado basada su excelencia que en acceder a lo universal en convertirse en una categoría universal tiene que aceptar en estos momentos que la única capacidad de supervivencia de conservar su parcela y su capacidad de intervenir es pasar a lo global el concepto de global que tenemos que asumir es fundamentalmente esencialmente diferente al de universal porque está relacionado con la capacidad de crear una jerarquía de valores y unos referentes condicionados por todos aquellos instrumentos que regularizan y que fijan la hegemonía del mercado y del mercado como el único instrumento capaz de fijar lo que va a acceder a la categoría de lo global las máquinas de informar y de culturalización tratan de fijar valores globales uniformes que van a tratar de inculcar como las pautas de conducta y las pautas de consciencia fundamentales para mantener una determinada idea del orden establecido orden establecido en lo económico en lo social en lo político y en lo cultural de hecho ni siquiera se asume que esta idea del papel del globalizado que lógicamente no tienen los mismos intereses y que un día u otro se va a percibir que no tienen sus mismos intereses sino que trata de anular la capacidad de conciencia del globalizado de que sus intereses no coinciden con los del globalizador convirtiéndole en un perdedor social o en un inútil cultural si no asume los paradigmas que le está fijando el globalizador a través de esa instalación no en universal sino en el globalizador se identifica la idea de masa el sujeto aceptado como masa que su capacidad de acción de intervención solo la tiene en el territorio del mercado y que lo cultural depende de la capacidad del utillaje cultural para transmitir esa jerarquía de valores esa comprensión del mundo que te rodea controlar el utillaje significa simplemente controlar la propiedad del utillaje controlar la maquinaria de informar la maquinaria de culturalizar que lógicamente está en manos del poder establecido en un sentido global de la palabra de lo que llamamos eufemísticamente norte o de lo que llamamos eufemísticamente centro en relación con el sur o en relación con la periferia sea desde la dimensión de las sociedades nacionales interiorizadas sea desde la dimensión de lo global el norte controla la maquinaria de informar y de culturalizar el norte controla la capacidad de fijar jerarquías de valores y pautas de identificación y si no coinciden con las jerarquías de valores y con las capacidades de identificación del sur del perdedor social del globalizado es porque es un perdedor que se merece ser un perdedor porque no ha sido lo suficientemente inteligente astuto capaz de acceder a esa voluntad hegemónica de fijar unas pautas de conducta de cara a reconstruir la posibilidad de una nueva dimensión de lo que podríamos llamar cultura popular tendríamos que ver qué se puede hacer con la cultura realmente existente que es en mi opinión la cultura de masas o la cultura de élite cuando determinados grupos de individuos o determinados segmentos sociales pueden autorrecetársela y autoacceder a ellas qué se podría hacer para figurar o prefigurar el imaginario de una cultura popular realmente alternativa en primer lugar se tendría que tener en cuenta una nueva jerarquía de valores una jerarquía de valores alternativos en contradicción a esa jerarquía de valores dictadas básicamente en lo estadístico es decir qué quiere el consumidor y le damos al consumidor lo que el consumidor quiere fijar una nueva jerarquía cultural significaría establecer una jerarquía de valores en correspondencia con necesidades que parecieran fundamentales para tener una nueva comprensión de las situaciones en mi opinión se me ocurre por ejemplo que una nueva cultura popular tendría que tener un gran contenido de carácter ecológico la comprensión de la capacidad de destrucción que las prácticas económicas sociales y políticas tienen sobre la propia vida sobre el propio ambiente tenía que tener en cuenta una comprensión fundamental de la globalización del papel del individuo y de los grupos sociales dentro de lo global el papel real no el papel más o menos hipnóptico que le transmiten los medios de comunicación las necesidades reales el catálogo de necesidades reales globalizadas en ese sentido quizá nos ayudaría mucho simplemente buscar un catálogo de ONGs es decir sin hacer ninguna mística de las ONGs pero solo que leamos una lista de ONGs veremos que detrás de cada ONG hay una necesidad insatisfecha entonces tener un catálogo de ONGs nos conduce casi a un posible inventario de necesidades reales y luego la defensa de una cultura de la participación ¿qué quiere decir la defensa de una cultura de la participación? pues que todo el montaje cultural conduce a la pasividad del receptor todo el montaje cultural salvo en el último invento del internet que propicia una capacidad de respuesta y de acción del receptor de mensajes dentro de la red pero ¿quién es el sujeto del internet? si no se han creado todavía instrumentos en todos los medios de comunicación que han creado la nueva cultura antes de que fueran sociales tuvieron ya su reglamentación represiva la radio fue masiva en el año 25 desde el año 11 y legislación de control la televisión fue masiva a partir de los años 50 desde los años 30 y legislación represiva el único medio de intercomunicación que no ha nacido ya con una legislación represiva anterior sería el internet pero está por ver hasta que punto eso va a poder ser soportado por el sistema en cualquier caso la participación cultural tendría que ser un elemento fundamental y de hecho los que intentaron ser críticos correctores de la hegemonía de la cultura de masas cuando empezaba a verse que eso estaba cantado que iba a sustituir cualquier señuelo de cultura popular se basaba en la idea de oponer a la centralización el foquismo el foquismo el pluricentrismo cultural de oponer entonces al mensaje unitario el derecho a la diferencia y y también oponer el que el papel pasivo de receptor pasivo debía cambiarse convirtiendo a todo receptor en posible emisor la idea por lo cual era importantísimo que la infraestructura cultural facilitase el mayor número posible de centros de emisión cultural era una teoría del foquismo muy relacionada entonces también con la teoría revolucionaria dominante el foquismo guerrillero pero que en clave cultural significaba multiplicar los centros de emisión yo creo que en cierto sentido y por la fórmula que sea en estos momentos la única garantía que hay de poder crear una cultura alternativa a la cultura dominante sería aumentar los instrumentos de participación es decir facilitar una nueva lectura quizá de lo que podría querer decir policentrismo tenía que aparecer en mi opinión además de cara a crear una nueva conciencia una nueva denominación de origen y un nuevo imaginario si se creó el imaginario de la ciudad creado por Legoff el imaginario de la ciudad medieval el imaginario de la ciudad fascista el imaginario de la ciudad socialista y esos imaginarios se han tenido siempre como un skyline privilegiado y han tenido épocas doradas en los cuales ha sido casi posible que han coincidido con la etapa de creatividad revolucionaria pero a toda etapa de creatividad revolucionaria le sucede una reacción termidor que en cada lugar puede tener un nombre diferente en realidad ese sueño de la ciudad donde sea posible una cultura popular ha soñado siempre con un destinatario social nuevo con un sujeto social que fuera el cómplice de esa acción que al ser destinatario de esa acción se convirtiera en un cómplice activador por eso hasta los formalistas hasta Kandinsky o hasta Jacobson en los años 20 se hacen comunistas porque piensan que ha llegado su hora ha llegado el momento en que hasta el formalismo solo puede proyectarse y realizarse si prescinde del cliente burgués y accede al nuevo cliente fresco nuevo creativo que sería el proletariado a la vista de cómo es posible que el Estado sustituya a los sujetos históricos de cambio eso sería ya un sueño a desechar pero yo creo que en la actual pesadilla que se está convirtiendo la cultura de masas y la industria cultural tendríamos que propiciar al menos como imaginario la idea de la ciudad democrática global y la idea de un nuevo sujeto que sería el ciudadano a sustituir al pueblo la masa etcétera etcétera recientemente en la vida política catalana se acuñó una fórmula que era ciudadanos para el cambio que quisiera que ustedes extrapolaran de la idea de que estoy haciendo campaña por Maragalli en contra de Pujol no se trata de eso sino de que traten de analizar qué quiere decir esta propuesta ciudadanos para el cambio bueno pues prescinden ustedes de que eso en realidad lo mejor es un puro un puro truco para que salga elegido un presidente de la Generalitat y no salga elegido otro analicen los términos una palabra por palabra teniendo en cuenta que el lenguaje sirve para dos cosas o para defendernos de algo que nos amenaza que al ponerle nombre nos sentimos propietarios un poco de lo que nos amenaza o bien para designar aquello que ya pensamos que es una aspiración y que todavía no tiene nombre ciudadanos y eso consagra un sujeto que no está ligado solamente a la idea urbana de ciudad sino a una idea de participación y es el sujeto social activo el sujeto consciente de ciudadanía para el cambio no dicen para que cambio porque evidentemente no podemos formular una idea de cambio basada en un sujeto histórico privilegiado sino que hoy día la idea de cambio no se basa en la idea de un sujeto como el proletariado que tenga que hacer un cambio condicionado por unas relaciones de producción determinadas sino una idea de cambio basada en ideas que puedan venir de algo tan diverso y tan muchas veces interclasista como podría ser la ecología la globalización la defensa de la teoría de la necesidad y la participación y las ideas igualitarias en la dimensión actual contemporánea ciudadanos para el cambio es en sí mismo una propuesta cultural una propuesta radicalmente cultural plantea una radicalidad significa un nuevo sujeto que discutiendo todas las estructuras de poder cultural se plantea como una alternativa es decir yo soy el intérprete del cambio yo soy la vanguardia de la sociedad civil en condiciones de exigir una nueva cultura y de exigir un nuevo instrumental de carácter cultural aparecería así como una clave dentro de esta nueva cultura popular el papel de una vanguardia de la sociedad civil que ya no coincidiría con la teoría de la vanguardia partidaria como había sido formulada por lo que era de hecho una resaca del elitismo aplicado en la idea de progreso y la idea del vanguardismo por ejemplo del partido mesiánico o del grupo de élite mesiánica que está en condiciones de al saber la verdad poderla imponer de hecho esto sería casi como una consecuencia de una herencia de la teoría ilustrada de que la verdad es tan deslumbrante que acaba por imponerse sino que la sociedad civil que como consumidores de cultura y de verdad sometidos a unas reglas de mercado se da cuenta de que no recibe las verdades ni la cultura que necesita exige un papel activo para reclamar la jerarquía de valores y las pactas de conducta cultural que en su opinión merecen eso significaría un complejo una compleja mecánica en la que intervendrían muchísimos factores de intervención política social y cultural en primer lugar una jerarquía de necesidades reales sociales y globalizadas lo cual implica tener una idea de lo que es realmente un nuevo orden de carácter internacional cualquier redimensión de lo cultural implica una redimensión de lo que significa orden y que de una vez por todas no puede establecerse una oposición dialéctica entre orden y justicia y en segundo lugar los utillajes de transmisión cultural consensuados es decir consensuar el uso de los utillajes de transmisión cultural en tercer lugar valorar los utillajes alternativos es decir todos aquellos centros de emisión cultural alternativos para los cuales deberían estar dotados una infraestructura para poder ejercer que podían ofrecer formas culturales alternativas a las centralizadas aparte de la capacidad de intervención de la ciudadanía en los utillajes centralizados y convencionales y luego finalmente un aspecto importantísimo que es la capacidad de descodificar la capacidad de leer ¿qué quiere decir esto? Ortega se decía que la cultura es saber leer y escribir y bueno eso podríamos interpretarlo como una reducción que eso equivale a alfabetización y no es cierto saber leer y escribir significa entender lo que te ofrecen como mensaje y saber ofrecer y escribir por ti mismo el lenguaje en las claves de una cultura totalmente escrita eso hasta cierto punto ya sabemos lo que es pero es que estamos enfrentados a una cultura en la cual lo escrito empieza a ser una parcela mínima y en la cual el papel hegemónico lo están ejerciendo medios de carácter audiovisual para los cuales no estamos dotados no estamos dotados para descodificarlos para saber para dominar el código como lo domina el propietario de ese instrumento por ejemplo para saber leer un medio de comunicación lo primero que tienes que saber es quién es el propietario porque el propietario de ese medio tiene una intención que puede ser económica política social y tiene una estrategia para conseguir esa finalidad la finalidad no ha desaparecido aunque se haya montado una operación cultural tremenda para decir que ya no tenemos finalidad que no hay idea de futuro que es inútil la memoria histórica porque a lo que buscamos es una historia sin culpables los propietarios de los medios de comunicación y de culturalización tienen una finalidad tienen un objetivo histórico cualquiera que quiera leerlos ha de conocer esa finalidad yo creo que una parte importante del aparato educacional si el aparato educacional como en las épocas de resistencia tiene que recuperar la cultura de la resistencia cultura de la resistencia quiere decir someter el poder bajo sospecha y en segundo lugar quiere decir someter por lo tanto el orden internacional bajo sospecha no asumirlo como algo en sí mismo benéfico puesto que ya hemos perdido el horizonte de una idea del bien y del mal y del imperio del bien y del imperio del mal sino darnos cuenta de que un orden internacional que condena a una mayoría dentro de la globalización a la miseria y el autodesconocimiento a la pérdida de la propia identidad no puede ser bueno y si no estamos en condiciones de ofrecer una idea de bien sí que estamos en condiciones de detectar la instalación del mal real por lo tanto una parte importante del aparato educacional debería dedicarse a recuperar la cultura de la resistencia una cultura de la resistencia que le debería llevar a enseñar a los receptores de cultura audiovisual a descodificarla me parece bastante o tan importante como aprender una lengua el aprender a leer la televisión el aprender el uso del internet como algo más que un juguete sino como un instrumento de auténtica intercomunicación y un instrumento dialéctico un instrumento de oponer conocimientos e ideas a otras ya establecidas o transmitidas y eso debería ser una primera necesidad en cualquier sistema educativo realmente emancipatorio y si no lo asumen los sistemas educativos desde el punto de vista del poder porque el poder eso lo puede ver como algo peligroso lo tendrían que asumir colectivos de profesionales que asumieran la idea de que han de instalarse dentro de una nueva cultura de la resistencia una nueva cultura de la resistencia que se irá conformando yo creo en las próximas décadas a la vista de que a las antiguas dialécticas críticas y conflictivas que se llamaron la dialéctica del amo y el esclavo en el esclavismo o la dialéctica de la lucha de clases en la revolución industrial nos van a instalar en la dialéctica del globalizador y el globalizado de esa dialéctica del globalizador y del globalizado nace otra vez una cultura de la sospecha y la necesidad de crear una cultura de la resistencia porque hemos de interpretar que de hecho tal como está organizada la cultura no es otra cosa que una mecánica de persuasión una mecánica de persuasión y una mecánica de instalación dentro de una determinada jerarquía de valores así pues para terminar plantearía la necesidad de una cultura de la ciudadanía de una socialización del patrimonio y recuperar la finalidad de una cultura para la emancipación dotándonos de todo el saber renovado y de todo el lenguaje renovado que pudiera salvarnos de la condena inmediata que a todo sistema de poder se le ocurre cuando en cualquier proceso de comunicación aparece un ruido en la teoría de la comunicación se plantea como un imaginario fundamental hay un polo emisor emite el mensaje un polo receptor ahí acaba el mensaje a esto se le llama canal nos han brindado esta situación como la óptima estamos en un mundo en el que ya está así hay un emisor hay un receptor hay un canal perfecto como alguien haga un ruido y no demuestre que está justificado por condiciones reales le van a acusar de ser un nostálgico del marxismo por ejemplo le van a acusar de ser un nostálgico de la teoría crítica a mi esto me recuerda una secuencia y con esto termino de una novela de Max Frisch que se llama No soy Stiller hay un momento en que el personaje de la novela que es suizo ustedes ya saben que Suiza existe es un suizo y en Suiza una de las claves del país está en que los ciudadanos han de hacer el servicio militar cuando ya han pasado 20 años o 25 el personaje de la novela va al cuartel en el cual ha hecho el servicio militar y le entregan su equipo de soldado y cuando se prueba el equipo de soldado como han pasado 20 años dice que le va estrecho que la ropa le va estrecha que los zapatos no le van bien y entonces Max Frisch se escribe el sargento me miró como si fuera un marxista porque había dicho una verdad objetiva aplausos aplausos Si entes bien lo que plantejas, has comenzado a hacer una pregunta sobre la posible inexistencia del pueblo y creo que al final acabas con una respuesta respecto a esta pregunta que es, de alguna manera, que el termo pueblo hauria de ser en un sentido sustituido por el termo de sociedad civil. Has plantejat una cultura de la participació, has parlat de voluntariat, etc. La meva pregunta és, i d'altra banda també parles de la necessitat de construir una cultura de la ciutadania per a la emancipació, etc. La meva pregunta és, com es pot conjugar una cultura de la ciutadania amb una posició crítica o de resistència davant de l'Estat? S'hauria de fer pensant, col·locant l'Estat sota sospita. És a dir, ens han acostumat només a pensar que l'Estat és sospitós quan és un estat autoritari. I llavors tots estan preparats per defensar-nos de l'Estat autoritari, de l'Estat totalitari, de l'Estat que implica una pèrdua de la participació democràtica. Però hem de començar a pensar que l'Estat, tal com el tenim, que pot parlar que és responsable o representa el bé comú, l'interès general, que seria una doble manera de definir el seu objectiu, en definitiva és un estat condicionat per l'herència d'unes determinades regles del joc, per a unes determinades possibilitats de consens, per a unes determinades correlacions de forces socials. Què impideix moltes vegades, i sobretot instal·lar la política contemporània segons les regles del mercat, impideix la satisfacció de les ciutats que són òbvies. Jo recordo una frase d'un personatge de Turremat que diu que a temps aquests en què s'ha de lluitar pel que és evident. Tota època té consciència del que ja és evident. Avui dia, si llegim formulacions, per exemple, dels experts científics, diuen que la revolució científico-tècnica permet, en aquest moment, crear aliments per abastir la humanitat realment existent 50 vegades. I això no es produeix, al contrari. Això és una evidència que hi ha una manca d'ordre important que podria realment resoldre això. Moltes vegades l'Estat, o el que representa l'Estat, que seria un govern determinat, per exemple, a través del poder legislatiu, crea una llei sobre l'avort, l'avortament, per exemple, condicionada a el que els instituts d'opinió pública li diuen sobre el que el mercat pot acceptar o no pot acceptar. El mercat seria el mercat del vot, i no condicionada per una veritat científica, per exemple, o no condicionada pel que podria ser una veritat social. Davant d'això, la societat ha de col·locar el poder sota sospita. El difícil és que cada capacitat d'acció, d'intervenció de l'Estat a través de la divisió de poders, és potentíssima, i molt legitimada en una situació democràtica. Perquè, en bona mida, una part important de l'esforç que ha practicat el poder democràtic en les últimes dècades ha estat eliminar el paper dels moviments socials. Perquè els moviments socials, com a elements de conscienciació crítics, significava un soroll incòmodo per l'exercici d'una democràcia normalitzada. I per això la societat civil ha hagut de constituir-se en tantes ONGs. És a dir, tot el moviment contracultural real i important que ha sorgit després de lo que podrien ser els partits de classe, moviment feminista, moviment d'igualació sexual, moviment contra la gana, moviment contra el racisme, ha sorgit extremurs del sistema democràtic. Els han creat moviments socials, no partits polítics, integrats del sistema. Per què? Perquè descobrien que el sistema, inclús el sistema democràtic, no estava dotat per fer front a aquestes evidències. Per això, l'única possibilitat és la pressió social. La pressió social a través dels instruments que siguin. Hem parlat de les ONGs, però és que hi ha també moviments socials més tradicionals i molts d'ells en crisi perquè han caigut determinades persones culturals. Per exemple, parlem del moviment sindical. El moviment sindical està en crisi perquè hi ha hagut un esforç terrible de l'economicisme contemporani, del poder econòmic contemporani, per desacreditar la funció dels sindicats. I per estar-hi que no tenien cap funció donat per cas que ja s'havia decretat al final de la lluita de classes. La primera vegada que es va decretar al final de la lluita de classes, no sé com va ser, em sembla que el primer que va decretar per decret, que va escriure un decret i va dir la lucha de classes ha terminado. Va ser el general Primo de Rivera. Però em sembla que fa 15 dies, l'últim que ha escrit la lucha de classes ha terminado, ha estat el mateix senyor Blair. Clar, entre Primo de Rivera i Blair hi ha una lectura molt diferent de la història, suposo. Però, en fet, hi ha la misma sensació d'incomoditat que tenen els polítics davant del conflicte real. I els conflictes existeixen. Llavors, l'única manera que el conflicte es converteixi en una evidència i en una identitat és la pressió social. D'aquí el rol de lo que anomenem societat civil. I su ciutadania, que no deixen de ser imaginaris, és evident, i s'han d'omplir de contingut. Però cap idea neix espontàniament i d'una proveta. Les idees sempre són fructe d'un problema realment existent. Són moltes les preguntes que m'agradaria fer-li. Però ni hay tiempo ni los compañeros aguantarían tanta pregunta. Una de las cuestiones que me llama a mi la atención es cuando hablas que el aparato educacional debería recuperar la cultura de resistencia. En primer lugar, quiero decir que para mí tu discurso ha sido muy gratificante porque escucho a un intelectual que elabora la cultura desde una visión de izquierdas y la expresa claramente y me gustaría ver muchos más intelectuales en este país que hiciesen lo mismo. Continuando, quiero decir que tú mismo lo has dicho que el aparato educacional es difícil que haga un trabajo cultural de resistencia porque forma parte intrínseca del mismo Estado. Debiera haber colectivos profesionales que articulasen y organizasen y diesen fuerza a esta cultura de resistencia. pero ¿dónde están estos colectivos de profesionales, de intelectuales de gente que incomoda al poder que trabaja desde la cultura para crear una cierta incomodidad y generar otro cambio o producir otro cambio? No lo sé. Yo te veo a ti, veo unos cuantos más y veo el movimiento Ocupa pero no veo mucho movimiento en este sentido. Si nos fijamos asistimos a un intento de imponer cada vez más una educación privada con respecto a una educación pública de hacer disminuir el aparato público porque es mucho más fácilmente controlable el profesional privado que el profesional público. Entre otros elementos aparte de que pueda ser un negocio y que además sea una plataforma de intervención social de sectores que tradicionalmente lo han pretendido como la iglesia o otros poderes que siempre han primado la educación privada sobre la pública porque si no perdían un instrumento de poder. Pero en segundo lugar aquí habíamos desarrollado yo recuerdo desde los años 60 colectivos de profesionales de la educación del periodismo de cualquier profesión que como estaban en situación de resistencia para la democracia contra el franquismo habían creado colectivos muy activos y que tuvieron una gran actividad y un gran papel en la etapa de la transición de la transición que no es un cuento de hadas que es decir no de la transición que se cuenta habitualmente de un rey bueno y unos políticos honrados e inteligentes que se reunían para cenar y pactaban la transición sino de la transición que en buena parte es fruto de alguna insumisión de una sociedad que ya no estaba para aquellos juegos superestructurales del poder franquista. Entonces había aparatos resistenciales de cultura resistencial entre los profesores entre los médicos entre los psiquiatras entre los psiquiatras ¿por qué eso se fue al garete completamente? ¿por qué eso se desarmó? En parte se desarmó por una voluntad política de la propia izquierda que pensó que todo eso era incómodo que todo eso era ingobernable que todo eso le obstaculizaba la capacidad de pacto la capacidad de poder entenderse en grandes pactos de Estado para llegar a leyes de carácter consensuado y en mi opinión evidentemente un maximalismo resistencial sería una estupidez ahora el mantener unos colectivos que estén en condiciones de formular propuestas críticas y presiones sociales en defensa de lo que ya es evidente de lo que ya es obvio un día u otro volverá a aparecer como una necesidad como una necesidad en primer lugar por las propias condiciones de vida de los colectivos que están en una degradación tremenda los colectivos de enseñanza están pasando a unos niveles de degradación sobre todo los que afectan la enseñanza primaria o la enseñanza media o se defienden como tal colectivo buscando nuevas formas de participación y de revisión del sistema o están contribuyendo a su propia aniquilación en todas las demás dimensiones en todas las demás dimensiones lo que estamos es saliendo saliendo de unas pautas de conducta resistencial condicionadas por la lectura que hemos hecho de la resistencia en este siglo condicionada por panaceas de cambio panaceas de revueltas sociales de revolucionarismos que en estos momentos están completamente periclitadas pero en definitiva lo que se ha de encontrar es las nuevas obviedades los nuevos objetivos que son obvios ya que necesitarían este tipo de movilización yo recuerdo una frase que pronunció un escritor nada sospechoso en sus últimos tiempos en sus últimos largos tiempos en sus últimos 50 años de ser demasiado de izquierdas que se llamaba Octavio Paz y Octavio Paz cuando cayó el muro de Berlín pronunció una frase que me pareció de una inteligencia extraordinaria dijo algunas respuestas han fracasado pero siguen planteadas las preguntas de hecho no hay otro punto de partida que este es decir las preguntas siguen planteadas los problemas siguen planteados y lo que hay que hacer es dar respuesta a eso el aparato educacional es fundamental es evidente y yo en los años 60 cuando me convocaban la escuela de Steve de Rosa Sensat para dar alguna charla sobre medios de comunicación porque en aquella época yo era comunicólogo afortunadamente ya he dejado de serlo yo les decía que a mí me parecía lo más importante de este mundo es que montasen un teleclub en las escuelas para que los niños pudieran leer las teleseries americanas es decir la transmisión de jerarquía de valores que propiciaban programas en aquella época hegemónicos como los invasores o Bonanza o una serie española franquista que se llama Crónicas para un Pueblo es decir aparentemente eran telefilms anodinos y más o menos inocentes ahí te estaban proponiendo una filosofía de la vida de la historia en Bonanza era nada menos que la filosofía de la propiedad privada la propiedad privada del rancho el derecho a defender el rancho incluso con las armas en los invasores era el miedo a todo lo extraño que podía invadir con sus códigos tu propia situación y tu propia realidad y en Crónicas para un Pueblo era la instalación en una España plana en una España sin contradicciones donde los héroes positivos eran el cartero el maestro el farmacéutico etcétera etcétera como si aún viviéramos en el siglo antes incluso de la revolución francesa si tú veías eso en televisión y no eras capaz de descodificarlo te convertías en una víctima de esa propuesta estamos instalados en una realidad en que el aparato educacional se dedica a esa parcela de una manera intensísima o pasará a ser un aparato educacional obsoneto lo mismo que instalarse en el internet y en la red simplemente desde el nivel del utillaje es decir cuando se instaló aquella afirmación de McLuhan de que el medio es el mensaje yo recuerdo la réplica que le dio Hans-Marie Szenberger dijo una réplica muy brillante muy hermosa muy de época muy de 68 dijo cuando la burguesía dice que el medio es el mensaje es que no tiene nada que decir pero es que ahora lo que estamos diciendo es que es el utillaje en sí mismo el que justifica el que justifica el progreso un aparato educacional que está presumiendo de que incorpora el internet que incorpora el computer que incorpora todo eso lo que tendría que es esta herramienta dotarle de un auténtico espíritu participativo y para algo no simplemente para intercambiar conocimientos superficiales como hacían antes los radioaficionados los radioaficionados tolerados sino para utilizar las posibilidades que todavía hoy ofrece la red antes de que se inventen sistemas de control para poder transmitir mensajes de carácter de identificación de comunicación etcétera etcétera ¿cómo se creará esto? ha habido dos reglas históricas que siempre han actuado es decir ningún pensador o teórico social ha sido resultado de su voluntad sino de la capacidad de constatar lo ya existente las quiebras ya existentes en la realidad una última pregunta porque se acaba me exculpo pero tengo que preguntar mi pregunta en inglés nos ha dado una lectura muy rica y sugestiva pero quiero presionar en dos cosas preguntar en dos cosas en el medio de la lectura dijiste you asked the question how can we move toward a critical culture esto no conecta las traducciones simultáneas y lo voy a entendido más o menos pero me gustaría que alguien vijera unas o menos es que no sé conectar él no puedo conectar ok in the sí, sí perfecto in the middle of your lecture you asked a question how can we move toward a critical culture and on behalf of whom or what and it seems to me that that was a critical question that we all face today but it was the question that Adorno already asked himself in the late 1930s he of course articulated it from the viewpoint of high modernism you asked the question from the viewpoint of a left popular culture and nevertheless it seemed to me that your critique of mass mediated culture was pretty much the same as Adorno's and I would like for you to say something whether that is a correct reading of what you said or whether you would want to distance yourself further the similarity I see in the emphasis on uniformity on homogeneity of that culture and also extended in your comments on globalization the second question has to do with this issue of globalization where you seem to I mean your presentation opposed very historically hierarchy as opposed from above through globalization and alternative the question of the political alternative culture on the other hand my question here is aren't things much more complicated than that but is that kind of model theoretically even that useful and it seems to me when you talk about participation civil society I mean these are all comments that I sympathize with very much and yet here I ask myself as part of the second question whose civil society what societies are we talking about I mean I can imagine many parts of the world who are so far from civil society from the institutions of law for instance that it seems to be an insuperable kind of problem together with that whose civil society whose heritage you said talked about the necessity to for the socialization of the heritage is that the national heritage or something else and I know these are too many questions to answer shortly but anyway bien como pregunta complejísima realmente y como necesidad de darla en un tiempo récord le voy a contestar que no que yo no coincido totalmente con el análisis de Adorno a mí me pareció que Adorno era en clave marxista o en clave teoría crítica de la escuela de Frankfurt el dar la vuelta a un cierto complejo delitismo el instalarse dentro de un cierto complejo delitismo y de cierto sentido tener una sospecha con respecto al utillaje mediático como intrínsecamente perverso como nocivo en sí mismo en cambio lo que nosotros planteamos en aquella época era precisamente darle un uso correcto de ese utillaje es decir lo que era innovación técnica darle un uso para crear una cultura para facilitar una cultura emancipatoria yo recuerdo por ejemplo las experiencias prácticas ya lo merecieron a las que se hicieron durante la unidad popular el grupo llamado comunicación y cultura en el cual jugaba un papel muy importante Armán Matelar se trataba de por ejemplo utilizar el cómic o utilizar la televisión o utilizar dotadas de un contenido diferente que tuvieran una contribución a lo que era crear una nueva cultura popular y no colocarse frente a esos instrumentos como en sí mismos vulgarizadores cuando Matelar escribe para leer el pato Donald que era una interpretación de las claves ideológicas que había detrás del pato Donald no estaba condenando el cómic estaba condenando una utilización determinada del cómic esta sería por tanto una corrección de lo que había sido en mi opinión todavía una postura aristocrática de Adorno y de buena parte de la escuela de Frankfurt la cuestión de la participación y en nombre de este sujeto la sociedad civil claro plantear sociedad civil en el norte en Estados Unidos en España en Inglaterra en Alemania sabemos más o menos a lo que estamos refiriéndonos y aún así no sabemos del todo a lo que estamos refiriéndonos porque muchas veces la sociedad civil tiene formas de actuación muy reaccionarias muy conservadoras a veces se convoca solo la sociedad civil para que proteste porque las señoras que salen en la televisión enseñan demasiado el escote o porque se está corrompiendo a los niños por la violencia por la violencia de los telefilms no por la violencia del Estado del Poder Económico claro está a la hora de sociedad civil estamos planteándonos un sujeto que podemos presumir que es emergente en muchas sociedades y que no se siente identificado con las formas participativas convencionales que tiene una voluntad de acción y que a partir de hechos de conciencia de hechos de conciencia o a partir de su propia situación como perdedor social estaría en condiciones de hacer una lectura crítica de la situación estamos convocando a un sujeto con las mismas dificultades con las que se estaba convocando al proletariado al fin del siglo XIX o comienzos del XX es decir el gran problema de los pensadores de la revolución de aquella época era que estaban predicando o estaban tratando de demostrar a un conjunto social que estaban alienados y que estaban explotados y que era muy difícil que adquirieran conciencia de esa alienación y de esa explotación pero hoy día hay partes de esa sociedad civil que ya se han manifestado ese voluntariado social que es un lujo quizá que no se puedan permitir en países en condiciones de su desarrollo pero que en buena parte del mundo en estos momentos es un agente social de cambio siempre y cuando el sistema no lo ponga en nómina es decir siempre y cuando el sistema no lo convierta en profesionales de la beneficencia que eso podría ser también una tentación convertir todas las ONGs en una nueva cruz roja y es una tentación muy inteligente por parte del propio sistema pero mientras tanto hay elementos para pensar que la sociedad civil no se encuentra a gusto en la actual organización de la capacidad de intervenir en nombre de qué sujeto social y quién lo va a hacer una de las operaciones culturales más inteligentes que ha hecho la derecha postmoderna ha sido el descrédito de las conciencias externas el descrédito del mesianismo de las izquierdas y en cambio se ha instalado el mesianismo neoliberal es decir los neoliberales están en condiciones de predicar un mundo mejor un mundo nuevo si despedimos cada vez más gente si conseguimos que cada vez los productos respeten más su precio si creamos un orden económico internacional que se le ajuste con respecto a su proyecto ese mundo no lo hemos visto jamás el liberalismo está actuando históricamente desde hace dos o tres siglos no hemos visto el paraíso condicionado por eso sería un ejercicio tan besiánico como el de un maoísta que en los años 60 te estaba diciendo que había que sacrificar a tres generaciones para llegar a la felicidad de este mundo lo que está haciendo y la operación cultural me parece muy inteligente es desacreditar toda conciencia externa que sea crítica cuando en realidad los movimientos sociales siempre han necesitado conciencias externas críticas por lo tanto y aquí plantearía un imaginario complementario la necesidad de una vanguardia de la sociedad civil que la sociedad civil genere una propia vanguardia que no se parezca en nada al sentido vanguardista que había tenido por ejemplo el partido único el partido de clase que a la larga se ha revelado como contrarrevolucionario se ha revelado como un partido que ha tendido a la fosilización a ser incapaz de asumir las nuevas condiciones de la realidad ahora una vanguardia de la sociedad civil estimulada por una acción de carácter cultural podría ser algo parecido a lo que en estos momentos podría necesitarse muy bien pues muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos